¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy nos encontramos por aquí en la calle Heroico Colegio Militar. Y lo que ustedes están viendo a mis espaldas es un terreno de prácticamente 193 metros. Ustedes pueden identificar esta calle como la subida a la colonia Vasco de Quiroga, aquí en la Piedad Michoacán. Y pues este terreno está muy interesante. Vamos a acompáñenme y vamos a darle una vista. Vamos a tener sobre esta acera 10 metros de frente y prácticamente tenemos lo que es 17 metros de fondo para un total de 193 metros cuadrados. De este lado van a ubicar lo que es el área de la subida a la Vasco y prácticamente justo enfrente de esta propiedad es que tenemos el terreno. Muy bien amigos, pues están viendo en pantalla lo que es el terrenito. Prácticamente es la última parte de la subida hacia la Vasco. Es Heroico Colegio Militar. Y tenemos por aquí 10 metros de frente. Ustedes ya lo ven por ahí, 10 metros de frente. Por aproximadamente 17, 18 metros de fondo. En un total de 193 metros cuadrados. Muy bien amigos y amigas, así hemos llegado al final de este recorrido express. El terreno que ustedes ven a mis espaldas de alrededor de 193 metros cuadrados. Tiene un precio al día de hoy de 628 mil pesos. Y como siempre por aquí les vamos a dejar los datos de contacto para que nos den una llamadita y vengan a conocerlo. Un gusto saludarlos como siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!